Ahí está Gustavo Segre, socio director de Center Group. ¿Cómo estás, Gus? Buenas tardes. Gustavo, buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Perdimos un archivo, pero estamos todos bien, todo fantástico. Gus, escúchame. Durante el verano, cuando vos estuviste aquí en lo que sería el piso de Radio Latina, vos lanzaste una cruzada, si se quiere, de solidaridad, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, les cuento cómo es para ponernos en día o querés... Dale, dale, dale. Sí, sí, porque tenemos acá una serie de audios y videos que van a ir acompañando tu relato. Bueno, te cuento entonces, Gus, y lo compartimos con la audiencia. Lo que hicimos es en la voluntad de tener una Argentina mejor, por un país mejor, por un futuro mejor, y creemos que cuando uno puede tener condiciones de ayudar, debe hacerlo. En este caso se trata de Ana Carolina Farías, es una persona de La Rioja, una familia muy humilde, cuatro hijos, casada con Jonathan, y esta señora al principio se comunicó conmigo por intermedio de un asistente social, porque quería ayudar a un merendero de unos chicos de una escuelita, y no tenía para ella y para este merendero harina. Entonces conseguimos, gracias a la gente de Molino Cañuelas, tres bolsas de 50 kilos de harina para que ella pudiera iniciar un negocio de fabricar y vender. El merendero, claro. Exactamente, y ayudar a través de esta venta a la gente y a los chicos del merendero. A partir de ahí ella comentó también que quería estudiar una universidad para darle a su familia un futuro mejor, y una señora, que se llama Patricia Ceci, nos donó una computadora. Mirá. Y juntamente con eso, cuando la entrevistamos, Gus, que lo hicimos en El Ojo de la Tormenta, Ana Carolina Farías mencionó que se le había roto una máquina bordadera a su marido Jonathan, y por eso él no podía trabajar. Y un oyente de El Ojo de la Tormenta, que es Silvia Pérez Freite, se ofreció a comprar, no era que lo tenía y le sobraba, no, le compró, Lo compró. Lo compró, nuevo, todo el kit para que el marido de Ana Carolina Faría pudiera trabajar. Ajá. Y lo que podemos hacer, si querés ahora, es compartir, porque un amigo de mi infancia, Daniel Loyácono, se prontificó, no solamente arreglar la computadora para que esté en perfectas condiciones y con todas las licencias, sino que además le llevó en manos todo, la computadora, la bordadera y todo el kit. Escuchemos a Daniel cuando relata que va llevando las cosas a la familia. Ahí va, Daniel Loyácono, dale, vamos. Bueno, iniciamos el recorrido, vamos a ver a Anita y a Jonathan, a ver si le podemos entregar lo que los oyentes de FM Latina para El Ojo de la Tormenta le entregaron a Gustavo Segre. Así que vamos a emprender el recorrido para tratar de llevarle las cosas y ver si podemos dar una mano. En realidad pueden dar una mano a la gente que lo hizo, ¿sí? Aquellos oyentes que colaboraron, Gustavo Segre que los convocó. Yo simplemente me tocó acercar las cosas. Va acompañado por imágenes de video, también tomadas con el celular. Esto que lógicamente tiene un correlato en la entrega propiamente dicha de Daniel con Ana Carolina Farías y con Jonathan, su marido. Vamos a escuchar ahora el momento en el cual entrega precisamente la bordeadora y la computadora, ¿no? Escuchamos. Bueno, como verán, llegamos. Acá Gustavo nos encomendó que nos pudiéramos encontrar, así que aquí estamos. Ya recibieron la notebook, ya recibieron la bordeadora, acá está la familia que la va a utilizar. ¿Se acepta lo que le quieras decir a Gustavo? Ay, es como más llora. No, gracias, gracias. Mi ángeles, yo siempre lo digo. Gracias a la señora que nos llevó la demalezadora y a la señora que se llevó la computadora, al intermediario Gustavo. Bueno, y a usted. La verdad es que estoy muy, muy, muy feliz y emocionada. Están teniendo las lágrimas porque estoy muy, muy feliz y agradecido, eternamente agradecido por haber hecho llegar a las cosas. Muchísimas gracias. Jonathan, espero que puedas trabajar mucho. Sí, le dije, le dije, muy, muy, muchas gracias. Gracias por todo. De verdad. Chicos, que les sea muy útil, muy, muy útil. Gracias, doctor. Sí, el ojo de la tormenta se los agradece. Bueno, y ahí esto viene acompañado por una secuencia fotográfica, Gus, que por ahí vos no lo estás viendo, pero es una secuencia fotográfica en donde se lo puede ver a Jonathan ya trabajando con la bordeadora, ofreciendo sus servicios. Y bueno, brindando una herramienta para poder darle un trabajo, ¿no? A gente que tiene ganas de trabajar, pero no sabía cómo, ¿no? No tenía el cómo. Bueno, y además vos sabés que no tienen planes sociales porque ellos quieren la dignidad del empleo. Ana Carolina Faría ya está en la universidad, ya comenzó a hacer los trabajos con la computadora, con lo cual te muestra que cuando a veces uno puede y hay gente que pueda colaborar con muchísima humildad, como los oyentes del Ojo de la Tormenta, es posible hacerlo. Así que yo te agradezco mucho la oportunidad y por supuesto le agradecemos tanto a Daniel Loíacono que llevó como a Patricia Ceci que dio la computadora y a Silvia Pérez Freite que donó estas cosas que ella compró con su marido nuevos para que se le entregue a esta familia y que pueda darle a sus hijos un futuro mejor. Bien, bueno, Gus, ya que estamos y aparte es martes de Brasil, contame algunas novedades que tengas del vecino país y que interesen aquí en la Argentina. Bueno, básicamente yo te diría que a partir de mañana al mediodía es cuando termina formalmente el feriado de carnaval. Brasil tiene un día optativo que es el lunes que se trabaja en forma optativa, la empresa que quiera puede trabajar y el feriado formalmente termina el miércoles al mediodía. En algunas cuestiones, culturalmente hablando, lo que se hace es lunes y martes feriado, miércoles a la mañana ya comienzan las actividades y te diría que es a partir de ahora donde hay que prestarle mucha atención a la economía brasilera, sobre todo porque todo el mundo dice que después del carnaval es que empiezan los motores de Brasil a funcionar. El crecimiento de la economía del año pasado fue bastante menor al que todos esperábamos, fue del 1.1%, las previsiones de varias analistas, me incluyo, era entre 1.4% y 1.5%, confiamos que este año 2019 debe estar en torno del 2.4%, dependerá también de la aprobación de la reforma previsional de la jubilación que ya se encuentra en el Congreso y bueno, a partir de este mes de marzo es donde la economía argentina deberá estar atenta para poder empujar exportaciones a nuestro país para que Brasil pueda comprarlas. La balanza comercial está siendo favorable a la Argentina después de 18 años, pero esto no es un mérito, Gus, porque esta balanza comercial positiva de 170 millones de dólares en números redondos del primer bimestre, obedece a una caída de las importaciones argentinas próximas al 45%. O sea, no es que le estamos exportando más, es que no le compramos ni la mitad, prácticamente la mitad de lo que le comprábamos en el mismo periodo del año pasado. Esto es un dato positivo desde la macro porque no son dólares que salen, son dólares que entran, pocos, 170 millones, pero lo cierto es que te visualiza que la demanda argentina está muy baja, la demanda brasilera está interesante, pero nosotros le vendemos desde Argentina a Brasil mucho menos en términos porcentuales de lo que Brasil aumentó sus compras al exterior. Y eso es lo que tenemos que trabajar y lo vamos a hacer a partir de los martes en el ojo de la tormenta. Buenísimo. Gus, contame un poco, tengo entendido que este fin de semana vas a estar en Buenos Aires dando unas conferencias, ¿de qué se trata? Sí, señor, voy a estar el día viernes, son todas conferencias gratuitas, el día viernes en la ciudad de Paraná, a las 16 horas en la bolsa de cereales de Entre Ríos, San Martín 553, que se llama Aún Estamos a Tiempo de Exportar. Sí. El día sábado en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del Auditorio Sendas, en Bulnes 1350, una conferencia que se llama Aún Estamos a Tiempo, Nosotros Somos y Hacemos Nuestro Propio Futuro. Y el desafío para aquellos que quieran ir, una hora y media que no van a tener ganas de agarrar el celular, que es el desafío. Y el lunes 11 en la ciudad de Rosario, a las 11 y media de la mañana, también aún estamos a tiempo, para la gente de la Universidad Nacional de Rosario, en la calle Ocon, Oroño. Sí. Y también son gratuitas, así que esperamos que aquellos que están escuchando el programa y deseen puedan participar. Buenísimo. Gus, un fuerte abrazo y gracias por todo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Gustavo Segreso, señor director de Center Group en MAGA. ¡Gracias! ¡Gracias!